Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Bueno chicos, vuelvo a Kingdom Come porque es un juego extraordinario que lo amo y que lo adoro con todo mi corazón. Me conquistó el corazón, suena medio gay, pero bueno, es lo que es. Con mucha felicidad de volver, la verdad, pero mi objetivo en este juego no es solamente hacer las misiones primarias, sino también las secundarias y llegar a tener más cosas de las que realmente uno puede tener jugando solamente las misiones primarias. Yo creo que este es uno de los pocos juegos que me ha enamorado junto con, junto con, ¿cómo se llama? The Witcher, pero el último que se llama, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre de The Witcher, pero es el último. Y la verdad, la verdad, ese juego no lo llegué a terminar porque era demasiada información. Ahora, no deja de ser un gran juego, ojo, no deja de ser un gran juego. No lo terminé porque llevaba 300 horas y no lo terminaba. Y salieron las extranciones que ya las tenía porque me las había comprado y era demasiado. Entonces, esa fue la sencilla. Bueno, yo no voy a viajar inmediatamente, así que se pueden ir ustedes solos y yo voy a hacer mi vida principal acá. Bueno, este es mi caballo y quisiera ver, en cierto modo, una cosa muy importante, que es la reputación que te vas a hacer. Aún está en menos 60, así que voy a tener que claramente mejorarla. Voy a ir a entregar... Primero voy a ir a entregar la oreja que tengo y después voy a ir a vender algo, un par de cosas, porque la verdad que no me caben. O mejor voy a vender... Voy a vender, yo creo que voy a ir a vender... ¿Qué es acá? Genérense una buena reputación. Hagan cosas malas si quieren, si desean, obviamente. Pero no pierdan la buena reputación. O sea, háganlo inteligentemente. No sean tontos. No se vayan por hacer cosas malas y que los vean, ¿me entienden? Ahora, yo por lo menos la reputación que me gané, no sé si fue porque maté al verdugo o no, no tengo idea. Pero me la generé y eso hizo que obviamente nadie me comprara nada. Ahora, yo no sé todavía si es que en este momento me están comprando las cosas o no. Y también tengo que ver qué es lo que voy a cambiar, porque... Por lo menos como arma... Estas dos de acá no me sirven. O sea, estas de aquí... Son peores que esta. Y en armaduras... Está un poco complicado. Tal vez vender todo lo desgastado. A mí este casco, por lo... A mí, no me gusta. A pesar de que tiene ocho. A mí este colchón me gusta mucho más que el otro. Y aquí tienes una cofia de mayor nivel. Tiene cincuenta de durabilidad. Tengo que aprender a reparar. Yo creo que... Sí, ese reemplaza el otro. Y aquí, bueno, usar unos zapatos que no estén gastados. Acá... Está súper desgastado, la verdad. Tengo que aprender a reparar. Guantes de cuero. Y las otras cosas. Voy a... A ver. Voy a ver los precios que tienen, obviamente. Y voy a ver si me venden. Porque... O sea, si me compran. Porque tal vez no me compran. Si fuese el caso que me compren, voy a poder vender, obviamente. Y me va a ir... Mejor. He hecho algunas buenas acciones. Así que deberían de comprar. Ahora sí me compran. Pero tal vez... Eh... ¿Qué es esto? Necesito saber la información. Es... De armaduras. Son caras. O sea, fíjense los... Voy a hablar con él ya, pero... Fíjense los precios que tiene. Eh... ¿Cuál será la diferencia? Está... Ah... Ah... A ver. Está... Esto incluye todo. Ok. Ya voy a tener que por ahora vender. No tengo como la plata suficiente como para irme por eso, tengo que juntarlo A mí, a ver ese casco, no lo voy a vender, lo voy a bajar, ¿ok? Tal vez quedarme con uno, no sé Ese es como el que podría usar, ese creo que es el que tengo No sé si venderlo o quedarme con él Voy a quedarme con, o sea, no quiero tampoco quedarme como con cosas demás Necesito como que deshacerme de lo que voy a... Él no compra armas, así que da lo mismo Y me está ofreciendo 365 Y no son cosas robadas, o sea, son cosas robadas, pero robadas a ladrones Así que no influyen, ¿ok? Ahora, a pesar de que vendí hartas cosas Eh, aún tengo sobrepeso, ¿ok? Ya, todavía hay gente que no me quiere Ok, o sea, hay gente que sí me quiere, hay gente que no me quiere Por lo menos él me quiere un poco, y eso es bueno Veamos si es que ella me quiere un poco O sea, o me compra, mejor dicho, ¿no? Porque como les dije, hay algunos que sí, otros que no No les voy a pagar No sé No les voy a pagar porque no quiero Voy a limpiar mi nombre nomás Eso es lo que voy a hacer Ok No hay problema Ya, ok Entonces, por lo menos ellos no quieren Voy a tener que ir a una tienda que está más arriba Que siempre me compró Eh... Pero necesito comer Y necesito vender algo Porque todavía estoy sobre lleno No se ha sobrepasado el peso Yo sé que igual vendía harto No sé si... Tal vez... Aquí me compren No tengo idea Hay que probar Hola No sé Parece que sí No me trató mal Ya, eso es algo bueno Entonces, claro, él sí me compra Y yo de aquí dije Eso... Eso... Tengo un escudo que... Si escudo es... Es... No sé ¿Escudo me da el cubano? El cubano también Un arco cubano Y de aquí... No sé qué me está... O sea, no sé qué me está haciendo... Las vendas no las voy a vender Cables de comunión El peso Se lo va a vender Sigue teniendo el peso Este vale mucho más Que este Y la verdad que miren Vendí prácticamente todo lo que podía vender Tiene... Riqueza... 65 ¡Ah! Ahí... Ahí ya estoy un poco mejor Tengo 700 de oro Es bastante Ahora... Me faltaría vender algunas cosas más Que las voy a vender Yo creo que hay una tienda aquí en especial Que sí me compran Igual voy a seguir mejorando mi reputación Créanme No voy a... No voy a dejar de mejorarme Y así también practico... La pelea O sea... Matar bandidos es una buena idea Por lo menos Algunas mujeres me han tratado a veces Pero no les voy a pagar Nada O sea... Absolutamente nada No les voy a pagar Se pueden ir a la punta del server Créanme... No van a recibir ni un poco de billete mío Puedo... Me las puedo arreglar Esa es la taberna Ese es comida Esto creo que es tela Si no me equivoco ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste a ese animal Por el amor de Dios? No nos vamos a dejar de hacer aquí Bueno, no te olvidas de esto en un momento Porque es lo que me va a pagar Porque es un buen plato de billete Para limpiarlo En serio Ya, te voy a pagar las 8 En serio, o sea Es totalmente injusto Pagar 600 de oro Ahí está mi cabello Pagar 600 de oro porque sin querer le pegué Sin querer No sé si eso aumentó mi reputación Mi mala reputación No debería ni siquiera haber pagado En serio Es una mierda 70 Subió Estaba en 50 Que me queda por vender Un par de cosas Ya, da lo mismo No voy a vender Voy a Voy a tratar de comerme algo ya Y entregar la oreja que tengo ahí Y tratar de matar un par de bandidos En serio, o sea Por cada oreja te bajan Creo que 10% De lo que has hecho El mal, ¿no? Pero Claro, igual es injusto O sea, yo encuentro que es injusto Porque no No le hice nada a mi caballo O sea, no Sin querer me bajé Aprete un puto botón Puto botón de mierda Y le pegué ¿Cómo le va a querer matar a mi caballo? Si es mi caballo No tengo otro Me lo regalaron No vamos a comer Sería un poco absurdo Como les digo Puta El ir a mi propio caballo O sea, para mí por lo menos sería absurdo No, no, no No tiene mucho sentido común Y este tipejo no está acá Ok Pero bueno Voy a ir a donde ya sabemos Que están los bandidos Que claramente Yo prefiero Hay que tener mucho cuidado En serio Porque perder sería O sea, que me maten Sería a partir de Desde el comienzo Desde Ese comienzo Donde tengo que Donde llego al de la mierda ¿Me entienden? Porque ahora la misión Que tengo Como principal Es Comienza la cacería La venganza Y hay misiones secundarias Que tengo algunas Y eso es como lo que tengo O sea, no Pero no O sea, no voy a Meterme en una misión Difícil Porque no tengo No tengo la capacidad De poder pelear ¿Me entienden? O sea Pelear al nivel Que me requiere Y también Me gustaría Comprar una forja Para poder reparar Pero no me voy a gastar 400 en este momento Prefiero pelear Y ganar un poco más De plata No Lo que no quería Sucedió Bueno, mejor Recupero mi plata Esto es lo que Bueno, ya hicimos Ir a informar Al Capitán Vendrán Vendrán En el patio El Capitán Vendrán En el patio Bueno, va a tener que hacer Lo mismo Chicos Discúlpenme Pero No fue mi intención Saltar de ahí Ni acercarme allá Porque si me acerco allá Tal vez Es acá arriba No, no es acá arriba Es allá arriba No puedo ir para allá Porque si voy para allá Voy a cancelar La inicia Ahora me voy a mover Como una tortuga Pero bueno Nada que hacer Yo creo que es Hacia allá Está cerrado Entonces es acá Sí, no sé cuánto Ok Largo ¿Por qué largo? No entiendo No entiendo No me cabe Mucho en la cabeza Porque Todavía me tienen rabia Que bueno Da lo mismo Pero El Capitán Vendrán Desde allá Ese debe ser Capitán Vendrán Capitán Vendrán Espérame Por favor Capitán Vendrán No puedo correr No puedo correr Tío Santo Espérame Eso Ahí sí A uno No Bueno Eso Debería De Descumplir Mi misión O sea Quiero decir Que sí Pero yo no voy a ir Voy a esperarlo ¿Vendrán ¿Vendrán? 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 Estoy listo, Capitán ¿Vendrán Me? ¿Vendrán ¿Vendrán ¿Vendrán? ¿Vendrán 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 No sé Sera ¿Vendrán ¿Vendrán No me importa. Si vas a ir con mis hombres, espero que te escuches. Sí, señor. Contra todo el mejor juicio, decidieron que te dieran tu propio hueso. El grado de Dappel, detrás de mi patrón, es tuyo. Hazte asegurarte de que lo tomes bien. Ahora, monta y cambie detrás de nosotros. No tengo tiempo para eso ahora, en este momento. Necesito hacer otras cosas. Mi caballo. Ahora si viene, lo llamo y viene. Ahora voy a tener mucho cuidado, porque no quiero pagarle a nadie nada. Ahora voy a revisar mi inventario, porque claramente queremos... Ya sabemos que hay que hacer. Eso no lo voy a vender, porque me parece bueno. O sea, es mejor dicho. 1968, está bien. El verde, voy a poner... Esta ya está acá. Voy a dejar uno de los cascos Eso sí voy a hacer Yo creo que no necesariamente Tienes que ir con ellos Así queda la misma No es como Ultra necesario ir con ellos Este fue el tipo que me compró Voy a venderle solamente Lo que no puedo vender allá Es increíble Como por cualquier tontera Te castigan Me apasiona en realidad El realismo que le han puesto a este juego Y el cariño que le han puesto Porque así da gusto ¿Me entienden? Así da gusto jugar algo Que le han puesto cariño En serio Donde tú puedes disfrutar Y darte cuenta de que Está bien Puedes hacer cosas malas Pero Todo tiene una consecuencia ¿Me entienden? Y es parte de la vida Es consecuencia Siempre hay una consecuencia Antes de una acción Lo bueno es que Bueno Por ahora todavía hay gente Que me Que me apaña No 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 Quitar Vender Armas Eso 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 Y eso Eso es lo que yo creo que podría vender No No creo que me Me compre más objetos No sé con cuánta plata la veje Igual me he hecho con una pequeña fortuna No muy grande ni nada Pero me he hecho con una pequeña fortuna Le quedan 25 de oro Que no es mucho, es poco Pero podría comprarme tal vez Fruta seca, cancha, champiñones secos Por ejemplo estas cosas por ahora no las voy a usar Y son robables Y una piel, tal vez Esto también vale poquísimo Y cerrar el trato Y ahí ya lo dejé prácticamente sin plata Ahora el resto de cosas, claro Vamos a ir al herrero O sea no al herrero Al armero Y ahí quiero revisar mi reputación Que no la revisa Que supuestamente él me tiene buena No me tiene mala Sí, él me tiene buena Tiene muchas cosas Pero hay cosas muy caras O sea la cantidad de plata Que te pueden costar Son muchísimas Entonces hay que tener Hay que saber Decir Bueno Es demasiado Demasiado caro No sé Eso ahí Sé que voy a conseguir más Lo tengo claro Yo sé que voy a conseguir más Y de aquí había algo Que yo Lo pensé dos veces Ya no No sirve Eh Jugar mi inventario Eso está bien Los arcos Y eso es prácticamente Lo que Estoy dejando ese casco Porque Bueno Y ese Atebraz Para Esta tebraz Es una pieza de armadura Que protege Y la antebraz De combinación Ok Y esto que es La codera de la placa Ahora hay que protege Bueno Es lo mismo que el otro Ok Y ahora me quedé Sin ¿Cómo se llama? Sin peso extra Así que genial Ahora ya puedo ir Directamente a Pero lo que voy a hacer Ahora es Ir un rato a la casa Grabar Porque necesito hacerlo Eh Pero no pegarla Nada Sorry 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 No lo vi No lo vi No lo vi No quieren generar Disturbios Créanme Hay mucho Mucho mendigo Y la verdad La verdad No vale la pena Arriesgar tu Tu reputación Por ellos Ahora veamos Mi reputación El jugador Reputación Eh Esta es la ciudad Obviamente Eh Están 60 Eh Puedo bajarla Tengo una oreja todavía Que no he entregado Que es Esta Todas Las orejas Son lo que hacen Que tu reputación Baje Ok O sea Tu reputación Que aumente tu reputación Mejor Ahora teniendo la plata Que tengo Podría Comprar Ganzúas Pero primero Me voy a ir a matar Ladrones Me tinca un poco más Puedo sacar más plata Pero voy a Voy a pasar Si o si A A comprar Ganzúas Como ya me puedo mover rápido O sea Eh Me puedo mover bastante rápido Así que Me conviene Mira Comprar Ganzúas Me van a costar caras Me van a gastar 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 Son Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Con cinco Te gastas Cien de oro Es caro Y solo duermo una hora Porque la verdad Que no Quiero grabar Nada más Ahí se guarda Siempre se guarda Cuando duerme Ya Prefería hacer eso Mil veces Que otra cosa En serio Mejor es guardar Y asegurarte De que no No vas a perder Tu progreso Ahora Voy a comprar Definitivamente Voy a comprar Las ganzúas Porque quiero Hacer O sea Quisiera Es por acá Quisiera terminar Esa misión De robar La otra mierda Y para eso Necesito por lo menos Cinco ganzúas Por lo menos Vamos a escribir Que es por acá No estoy seguro Pero me pareciera Si es Por acá O por acá Si es por acá Y aquí ya te puedes Ir galopando A toda velocidad Encontré En la ciudad Más arriba Cuando estábamos En la casa Con este tipo El Si no sé cuánto Un lugar Donde venden caballos Ahora Deben ser caros Pero venden caballos Seguramente Cada caballo Tiene una habilidad Diferente O es más rápido O es mejor O lo que sea Pero igual Mientras que cumplan El requisito De que me lleven La verdad Que no me preocupa tanto Cambiarlo por ahora No tengo Tanta plata Como para poder decir Que Que me sobra Ahora Sencillamente En serio Una vez que ya tienen El caballo Es mucho mejor Te cambia la vida Porque el estar caminando Uff Es terrible Diálogo Es que se uní El nuevo diálogo ¿Por qué? No lo sé O sea ¿Cómo lo llegué A alcanzar? Bueno ¿Quién sabe? Voy a intentar Meterme por acá Ahora Ojo Con los saltos Porque En uno De los episodios Me quedé Con el caballillo Estancado Y el consejo Y el consejo Que yo les di Me acuerdo Fue que no compraron acá O sea No vendieron acá Yo les dije Me acuerdo que les aconsejé Porque yo vendí una vez acá Y Y no me sirvió de nada Perdí muchísima plata Vender y comprar Si yo les dije No vendan acá Ven acá Acá están las ganzúas Las famosas ganzúas Y te vende A 22 cada ganzúa Y tiene 20 Si tú le compras 10 Te vas a gastar Como 200 de oro Pero bueno Mirar la cesta Y En plata No sé cuánto será Pero bueno Vamos a irnos a regatear Aquí Aunque sea Dejarlo en 20 Dejarlo En ahí No No es tanta La diferencia Hermano Te estoy pagando 200 Prácticamente Ya Filo Vamos a pagarle 200 Son 7 Son 6 Son 500 Que me quedan En el bolsillo Ahora Sinceramente Vale la pena Comprar ganzúas Si Vale la pena Comprar ganzúas Porque Podrías robar Muchas cosas Interesantes Dentro del Juego Y bueno Obviamente Mejorar el nivel El nivel Que tienes Si yo cierro La puerta Aquí Intento robar Esto Porque están Mirándose allá Están Están sentados En un lugar ¿Dónde? Yo podría ¿Me vio? ¿Me vio? No fue nada No fue nada No fue nada No fue nada Están justo sentados Se dieron cuenta Tengo que volver A donde estaba Porque no Saco nada Bueno Ahora mismo Voy a ir a cazar Voy a cazar Este ¿Cómo se llama? Después voy a hacer Esa misión Tengo que comprar Ganzúas igual Pero bueno Ya que estoy aquí No voy a ir Hasta allá De nuevo Y todo el tema Voy a ir a matar Ladrones Aún tengo cosas Robadas Por ahí En el En mi inventario No en mi inventario En el En el baúl Pero bueno Esas tendría que vender En otro pueblo Más alejado Que acá Para que sea más Como más Piola Así como Piola acá en Chile Es como Desapercibido Así como que No se dieran cuenta De que De que Son robadas O te aceptaran Comprarte las A un precio Un poco más bajo O sea No soy experto En este juego Chucha Para nada Quiero ver algo Quiero ver algo Porque Le pegué sin querer Y quiero ver Si es que baje Mi reputación No, no baje Solo quería ver Porque Quiero saber Si son tan Drásticos Con el tema De la reputación Solo es para saber Si son tan drásticos Con la reputación Porque así no sería falso Sería falso De que yo esté caminando En algún lado Y que me baje la reputación Porque le pedí a alguien Sin querer Así que nada chicos Eso va a ser por el video Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten abajo Compartan el canal Y los veo Que eso